Para tener opiniones en torno a una posible paralización del transporte en la modalidad de taxi, nos acompaña en diálogo el portavoz del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Jorge Andino, para conocer su punto de vista en relación a este tema. ¿Qué se ha hecho, Jorge, para poder atender las demandas de los conductores de la modalidad de taxi? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Sí, bueno, déjeme decirle que el trabajo que realiza el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre a nivel nacional es un proceso de capacitación y también después de la capacitación, un proceso de revisión, de supervisión de las medidas de bioseguridad. Este es un trabajo que se realiza a nivel nacional en las diferentes modalidades de transporte, esto en el marco de la reactivación y progresiva del transporte en sus diferentes modalidades. Este trabajo se está haciendo de una manera ordenada y quiero decirle que ya hay algunas unidades o modalidades que ya ingresaron al proceso de pilotaje, es decir, que ya están prestando el servicio en el caso de transporte interurbano, algunas unidades de transporte urbano y de taxi, en algunos municipios que ya se les autorizó por parte del Instituto, también como parte de Sinajer, que presten el servicio. Este es un trabajo, como le dije antes, un trabajo en conjunto de la mano de los mismos transportistas porque este es un proceso, un previo a que se les autorice para que ellos vuelvan a prestar el servicio de transporte en diferentes partes del país. Jorge, justamente en qué zonas se está llevando a cabo ya la autorización para este transporte? Recordemos que el proceso de pilotaje inició en la unidad de taxis, en los municipios de Comoyagua, de Siguatepeque, en Valle, en San Lorenzo y en otras regiones del país, que ellos, en este caso, las unidades de taxi fueron las que iniciaron el proceso de pilotaje porque se inició un proceso de capacitación. Posteriormente se reactivó el proceso también de pilotaje en las unidades interurbano. Estamos hablando de cuatro rutas que se autorizaron recién hace apenas dos semanas que iniciaron el proceso en las rutas de Siguatepeque, perdón, de Ocotepeque, la entrada a Copán y viceversa, Choluteca, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Estas son parte de las rutas autorizadas por parte del Instituto, como le dije antes, si antes se había realizado el proceso de capacitación y medidas de bioseguridad que deben aplicar las unidades de transporte, los dueños en este caso, para que se les autorizara el servicio. Recordemos que en el caso del transporte urbano y transporte interurbano solo se les permite el 50% de su capacidad. También en las unidades de taxi se les ha autorizado a tres personas que siempre que lleven las medidas de bioseguridad. Es importante que los conductores, tanto los usuarios, apliquen las medidas de bioseguridad, es decir, la mascarilla, el uso de gel antibacterial. En este caso, como estamos viendo en las unidades de taxi, las mamparas o los separadores, esto para prevenir el menor contacto posible entre el conductor y los usuarios. Es importante recordarle a la población en general que este es un proceso gradual que poco a poco se va a ir reactivando el transporte, siempre y cuando las medidas de bioseguridad se apliquen, tanto conductores como los mismos usuarios. Jorge, hasta el momento, ¿cuántos conductores de taxi se han certificado para poder trabajar? Bueno, alrededor, hemos dicho que hemos capacitado más de 10 mil personas alrededor a nivel nacional, estamos hablando de las diferentes modalidades. En el caso de taxi en la zona de la capital, específicamente, ya están operando alrededor de 100 unidades solamente aquí en la capital. Obviamente, hay otro grupo que están realizando las capacitaciones y se están instalando las medidas de bioseguridad, que este número puede aumentar, al igual que las unidades de transporte urbano, se están haciendo capacitaciones, están viendo las rutas específicas para volver a reactivar el transporte, específicamente en la capital. Ya hay algunas otras zonas que ya también están prestando el servicio de transporte, estamos hablando en Ciguatepeque, como en Yaguas, Choluteca, la Ceiba, que inició con alrededor de 120 unidades entre taxis y buses urbanos, que están ya prestando el servicio. Como le dije, este es un proceso gradual del proceso inteligente, de la reactivación inteligente del transporte. Esto va de la mano de los mismos usuarios, de los mismos concesionarios, de los mismos trabajadores, que apliquen las medidas de bioseguridad. Si esto no es así, obviamente no se va a ir aumentando y es posible que se cancele en algunas ciudades el pilotaje. ¿Qué se ha hecho para poder regular a los taxis que operan sin medidas de bioseguridad? Bueno, los operativos son permanentes a nivel nacional por parte del Instituto Anduroyo del Transporte. Con otros entes de seguridad, como la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano, se realizan operativos y en caso de que una unidad de transporte de taxi o bus urbano o interurbano no esté aportando o aplicando las medidas de bioseguridad, se le detiene, se le sanciona, ya está estipulado en la Ley de Transporte Terrestre que es una sanción administrativa de 2.000 empiras más el decomiso de la unidad y es posible que se le suspenda el permiso de pilotaje que se le autorizó. Es decir, que los operativos son permanentes y es importante que los conductores sepan que la presencia de los inspectores, tanto de la Policía Nacional y de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano, son permanentes a nivel nacional. Por eso es que ellos les invitamos a que se aboquen al Instituto para que se sometan a este proceso de capacitación y posteriormente la aplicación de las medidas de bioseguridad y así puedan volver a prestar el servicio. Jorge, gracias por habernos atendido. A la hora de Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, agradecemos a Jorge Andino, portavoz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, por habernos atendido en diálogo y sobre todo conocer la posición de esta institución estatal que como ya escuchamos se está haciendo una serie, continúa el proceso de pilotaje, continúa el proceso de capacitaciones también y han hecho el llamado para que las personas que tienen unidades de transporte que prestan este servicio, pues se acerquen a capacitarse. Es algo gradual y eso hay que comprenderlo y depende mucho, nuevamente insistimos, a la corresponsabilidad de cada uno de nosotros.